Para el Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco, es preocupante el nivel en que ha aumentado el consumo de alcohol, pero lo es más preocupante que sean las mujeres quienes, en menos de 10 años, han alcanzado el porcentaje que beben los hombres. Con este diagnóstico, la mañana de este lunes se llevó a cabo la inauguración de la expo Opciones sin Adicciones. Todos tenemos que ver con este tema, las familias presentes y las ausentes. Tenemos que conocer este tema, tenemos que instruirnos para poder informar mejor a los demás. Esta expo busca hacer más corta la distancia entre las dependencias de gobierno, entre los organismos civiles y entre la población sufriente. La exposición, que cuenta con talleres, conferencias y apoyo emocional y psicológico, estará montada este lunes y martes en Expo Guadalajara. La entrada es gratuita. La entrada es gratuita.